Música Vamos gente, yo, 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 yo 3, 2, 1, matala ¿Qué? ¿Qué pasa? Me miras con cara con todo Pero si quiero desmonto, vengo pa' romper tu volto Lo tiro pull line parguela, te tiro el final pa' afuera El freestyle con mi lápiz, a verdad te enteras Tienes una cara que me mira fijamente Pero es normal que te exija este nivel delante gente ¿Entiendes? Que no soy riga, espera que siga, soy tu riga Y ahora mismo te sigas ya mi cadencia Tu cadencia espera que te follo esta semana Mucha impetud y luego te trabas, dejas con las ganas Te quieres callar, cierro tu pesiana Esperando, Jaco, si quieres te mato, te comerás toda mi banana ¿Quieren hacerlo? Espérame, estanco ¿Quieres superar? Y en esto le pongo cerebro Mira que un fin me trae este parguelo Porque la mente en blanco y se la mete un negro Entre dejas, esta veja te conquista tu pana En Z-grass, os podéis suscribiros al canal ¿Entiendes, puta? Que ahora mismo dices que te dejo con las ganas Tonto si te estoy haciendo un feto anal Toma, te dejo ir por el culo, no sé si tienes coño Da igual, soy el asesino de un tramoño ¿Quién es cabrón? Yo soy el demonio Que lo puedo hacer así, que sabes que te duele todo el coño Lo que me duele hasta el coño Espérate un momento, a tu madre le cojo yo del coño Yo me llamo Ángel y por la noche te monio lo tuyo en un papel y lo mío es mejor y es obvio Otra vez y otra clase que ahora dices, primo Venga, suscribirse, ponme de suscribo Porque no tienes nada y en esto no tienes estilo Eres un parguela y en segunda pierdes, primo No pierdes en segunda, primo, tengo sangre fría Tú eres tonto, ¿qué cojones me dirías? No pasa ya, te atascas, estoy en subasta Y yo era sub hasta que vi lo que hacías Y era una puta mierda Y ha sido en el momento, primo, y es por eso que lo entiendas Eres un tonto y no entras en mi contienda Porque sabes, puta, que yo no compro ni contienda Yo me entiendo ni contienda Porque parece que en la boca tiene alguna mierda Quieren hacerlo otra vez, el mago le observa Se va para su casa Pues llega a y media Eso ni cuarto, te vas ya, quieres hacerlo Te reparto y hazme tomar con el compás Lo hago a capela porque eso me la suda Va por los millos cancerberos y también por Lizupa ¡Tiempo! ¡Ruido ahí, hostia! ¡Pesa cabrera! Lizupa está vivo, cabrón ¿Eh? Lizupa está vivo Ya lo sabré, por los millos, por cancerberos ¡Jajaja! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí, galón! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡A pasar el mago, cabrón! ¡A pasar el mago, cabrón!